En el Caribe colombiano hay otro estilo que le llaman puya Hay puya tanto en la música vallenata, que ese es uno de los cuartos estilos Que entre otras cosas esa puya la revolucionó el maestro Pablo López Quien vive en Bogotá, él hizo un solo de caja, influencia del jazz Se arriesgó a que el jurado lo descalificara, hizo un solo, 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 de caja ¿Cierto? En 1960, no, en el 70 tal vez, cuando lo grabaron, en el 72 Lo grabaron los hermanos López, con Corioñate Él se atrevió a hacer un solo de caja en la puya Eso no estaba establecido en los parámetros del festival Y en el Caribe, con la música de los tambores, hay un estilo que le llaman puya Pero resulta que hay puya en compás cuaternario, o sea binario Y un compás de 6 octavos, es un compás binario pero con división ternaria Aquí en Barranquilla y en el Atlántico hay una puya que es el compás de 6 octavos 6 octavos es como si fuera... Esta es la matriz Así Eso es 6 octavos, ¿cierto? Es diferente a... Es diferente a... A cuaternario, es diferente Entonces, esa puya, entonces en el tambor O sea, pum, pim, pim, pum, como si fuera en el bambuco, tiene mucha relación En el bambuco del pacífico sur colombiano, ¿cierto? Que le llaman bambuco viejo, que ahora le llaman curulao Pero que esa palabra curulao, esto fue por aquí, por el Caribe Tanto para referirse a un baile, como a un tambor, etcétera La mujer villano es verdad, no le gusta el curulao Pero con el nombre, ha escuchado ese nombre, ¿no? Y hay curulao A este tambor, en algunas partes del Caribe colombiano, le llaman curulao A este alejo Pero sobre todo en la defección o cocina, le llaman curulao Bueno, entonces Miren acá Si yo tengo el bambuco aquí ¿Cierto? Un bambuco o un sabuanero Lo que llaman no importa Todo eso es un sistema Un sistema bambuco, ¿cierto? Ahora ve que es la puya Aquí lo tengo Voy a hacer Para que no me suena bambuco Pero ahí está el golpe El otro es relleto, ¿cierto? Como con golpes, o con abiertos, o con quemados Este sistema es muy parecido a lo que llamamos mafalec Que lo vamos a ver más adelante, a sexto octavo ¿Cierto? Bueno En la tambora hay varias formas de tocarlo El maestro Fito, por favor Tóquenos un patrón básico de puya De la práctica Esa es una forma Él va haciendo aquí Como el sexto octavo con sugera Pa, pa, pa Con sugera Pa, 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 pa A tiempo, ¿ok? En el palité, en la madera Y en el parche haciendo A, pa, pa Un, 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 dos, tres A, pa, pa, pa Un, dos, tres Miren que coincide Coincide ¿Ok? Entonces se hace Un, dos, tum, tum, tum Pin, pin, pin Pin, pin, pin Si lo vemos así sistematizadamente Lo vamos a entender bien ¿Quién bien? ¿Sabes? Ese es el octavo Ese es uno de los tantos patrones Hay otro que... Hay otra variación de puya, ¿cierto? O sea, ¿hay otra variación en la tambora? Lo que... Aquí llamamos jalado 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 En Bolívar En Bolívar Entonces piense que eso también pasa en nuestra música De tradición oral En algunos departamentos, algunas zonas, algunas ciudades En principio, etc. Tiene una denominación Bueno, eso también pasa en otros países Que no hay unificación de denominaciones, de nombres, ¿sí? Entonces, bueno, eso hay que respetarlo Esas son convenciones Si allá le llaman puya A otro estilo que ahorita vamos a ver En compases de dos medios o cuatro cuartos Es distinto a este de sesotado Entonces, pero como lo estamos viendo así Para ver la relación de la tambora Como entender un poquito más de esto Ahora, esto es una aproximación Quienes... Quienes deseen tomar clases Pueden llamar al maestro Pito Sánchez Aquí en Barranquilla Que ya nos dio ayer una cátedra de todo esto El maestro Carlitos Ávila también Está disponible aquí en Barranquilla Si quiere dejar su número telefónico Bueno 310-652-5028 Vamos a repetirlo 310-652-5028 Bueno, entonces estos son grandes maestros de la percusión Aquí en Barranquilla Pues yo estoy radicado en la ciudad de Bogotá Soy Caribe Pero bueno, cada uno tiene su forma de abordar esto En fin Vamos a tocar entonces un patrón básico de esto Es una puya Por ejemplo La puya roca Que grabó Es una puya Que grabó Es una puya 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 Aunque yo creo que ellos fueron de los finales de los 50 Yo entrevisté varias veces al maestro Efraín Mejía Donado Y a otro señor en soledad de la cumbia Bueno, en fin Esta agrupación Digamos que influenció mucho en el Caribe y en Colombia Porque también fueron comerciales Incluyeron maos En fin Pero un referente también Entonces vamos a tocar Puya Atlanticencia o Puya La Barranquilla En sexo octavo, reloj ¡Este la puya loca! 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 Y este tambor va haciendo como si fuera Claro, yo no he enseñado variaciones No sé un problema Ok Entonces digamos que este es básico No quise hacer tanto revuelo, nada Pero para entender un poco la puya del Atlántico Seis octavos Este es el departamento de Bolívar Donde casi que les diría yo Que está un poco como la esencia Las raíces De la música del Caribe colombiano Porque Atlántico y Barranquilla Hicieron parte del viejo Bolívar El Caribe colombiano hace muchos siglos Se dividía entre Mandalena para arriba Que era el río Mandalena Mandalena El departamento El gran Mandalena grande Y lo que hoy es Guajira Cesar Todo eso era el antiguo Mandalena Y el viejo Bolívar Era los coches Atlánticos Bolívar, Sucre, Córdoba Y parte de lo que es Atlántico Eso era el Caribe colombiano Todo apunta a que la música De tradición oral De tambor Del Caribe colombiano Tuvo sus raíces En el gran viejo Bolívar Y eso migró A todas estas poblaciones Y bueno Nosotros seguimos con la tradición Porque esta música Tiene su arreglo Son en los municipios En los pueblos No en la ciudad Pero bueno La ciudad lo aceptan Lo asimilan Y lo cultivan Y lo mantienen vivo Que es lo importante Entonces Ellos allá hablan de Puya Pero ya no en seis octavos Sino una puya En compás partido O sea O sea Está bueno En la tambora ¿Cómo irá la puya? Ese golpe En la mano izquierda Él va haciendo el primero Y el tercero O sea Pam, 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 pam Pam, pam No es el pulso Sino el primero Y el tercero Pam, pam, pam Y la mano derecha Ahora Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Que la santa Que aquí Le llaman Jalalao Jalalao Jalao Bueno Son un hombre Jalao Porque Bueno Alguien inventó Ese nombre Y lo acuñó Y le llaman Jalalao Tanto en seis o' octavos Como en Dos medios O sea En dos medios binario o cuaternario pero que como esto es rápido ya son dos medios, entonces este tambor ya no va en sexto o octavo no va como si fuera entre muchas otras variaciones, entonces vamos a hacerlo lento y lo vamos a hacer el ángulo del tempo para irlo entendiendo, entonces estamos en un compás como si fuera cuatro cuartos y luego lo vamos pasando a dos medios, dos medios quiere decir mucho más rápido el tempo la velocidad, la agujita ya vamos a cogerlo como si fuera lento pero esta cuya a cuatro cuartos un, dos, un, dos, tres y un, dos, un, dos, tres si escuchamos esto se asemeja bueno no importa se asemeja a lo que en Bolívar llaman chalupa y en algunas poblaciones ribereñas, chalupa chalupa bueno la conocemos como una embarcación como una canoa algo así como una embarcación fluvial chalupa, los nombres no nos interesan chalupa, balupa, lo que sea pero los nombres no determinan en nada el hecho sonoro, ok son convenciones le llaman chalupa bueno, chalupiado